Miren la parte interna de una casa, no hay ninguna persona, todo está abandonado. Y todo esto miren lo que han dejado las personas, su balanza, aún todavía vemos su balanza, los cascos, sus platos, su cocina, sartenes antiguos, está sellado. Y aquí adentro miren lo que encontramos y hasta carros, mira, han dejado abandonado. Uy, 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 da miedo, todo está oxidado. Acá hay un letrero, mira dice Zumbay, Arequipa, parece que fue creado en el año de 1891. Y aquí nomás mira que dice, es como una campaneta se ha encontrado. Esto sirve para llamar a alguna persona en emergencia. Su sonido idéntico al de una campana. Amigos, nos encontramos en el camino o en la ruta entre Arequipa y Cusco. Este es el lugar denominado el Alto Zumbay. Aquí es donde se ubican pinturas rupestres de una antigüedad de entre 6.000 a 8.000 años. Y también aquí se encuentra uno de los pueblos fantasma. Un pueblo ya que queda en el olvido, un pueblo donde no habita ninguna persona en la actualidad. Para esa zona es como quien se va para Arequipa. Y este camino nos dirige como quien se va lo que es para Cusco. Bueno, esto es el ingreso. Acá dice Cuevas de Zumbay, Arte Rupestre. También se encuentra el Pueblo Fantasma. Ahí abajo en el pueblo vamos a encontrar vagones, trenes, los ferrocarriles. Vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Y en la actualidad esto ha quedado prácticamente como una zona turística. Y algunas personas vienen aquí a visitar, a conocer a este pueblo olvidado. Aquí sí estamos a una altitud de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Todo este lugar son llanuras como ustedes ven. Mira, son verdad montañas muy bonitas, pero con muchos misterios por descubrir cada lugar. Y al frente se ven los volcanes de Uvina. A la justa se logra notar, pero ahí se ubica el volcán de Uvina. Y aquí a 20 minutos o 15 minutos aproximadamente debemos estar llegando al pueblo abandonado, pueblo fantasma. Por aquí he visto que hay mucho, mucho lo que es las vicuñas. Y se ven también algunos pastores que llevan a sus animales como la alpaca y la llama. Y ahora vamos a dirigirnos al pueblo abandonado, pueblo fantasma de Zumbay. Y a conocer también las pinturas rupestres de más de 6.000 y 8.000 años de antigüedad. Algo que estoy percatando es que ingresar todo el camino es bastante trocha. Y son unas piedras que da miedo a las llantas porque son bien filúas estas piedras cortantes. Y ahí ya estamos ya al ingreso a Zumbay. Uno de los pueblos muy olvidados, prácticamente es un pueblo fantasma. Así le denominan también los pobladores locales o las personas de aquí de Arequipa. En este pueblo se encuentran trenes abandonados, vagones, se encuentran muchas máquinas, hay casas. Entonces, antiguamente en este pueblo de Zumbay, las personas se dedicaban lo que es a la ganadería. Siempre salen a las estancias. Aquí a la agricultura no lo veo que se dedicaban porque es una zona difícil de cultivar algún tipo de productos. O algún tipo de papas, tubérculos, lo que más crece. Difícil, pero más se dedicaban lo que es a los animales auqueños como la llama, la vicuña o tal vez la oveja también. Y esto es para el ingreso a Zumbay. Uno de los pueblos fantasmas que se van a encontrar aquí en las alturas de Arequipa. Así como también hay pueblos como Pampas y Ariero que hemos conocido. Vamos a seguir avanzando para mostrarles. Esto ya es el ingreso a Zumbay. Mira las casas aquí. Para darnos cuenta nada más, desde ahora ingresando, todas las casas están abandonadas. No hay ninguna persona que llegue a vivir. Mira esta casa por así que estamos viendo al frente. Está totalmente ya desolado, con candado en las puertas. Están a punto de caerse. Ahí al frente también vemos otra casa que ya está deteriorada. Hasta la puerta está oxidando. O sea, bueno, está óxido. Las casas de aquí, mira, antiguamente eran las formas como vivían, con piedra y barro. Esta es una choza, casas. Y esto es el pueblo fantasma de Zumbay. Si nosotros vemos por aquí, estamos ya ingresando. Solamente ver nada más. El ingreso es muy espeluznante. Único, se puede decir, aquí en las alturas de Arequipa. Aquí las personas, las construcciones, miran cómo era. Circulares. Y el Ichu es el famoso tejado, se puede decir, para que proteja el sol, la lluvia. Las casas son de piedra. Mira toda la zona. Tiene una altura de más de tres metros. Para ingresar, mira, todo está cerrado. Está alambrado, no se puede ingresar. No sé qué hay adentro, pero mira, está vacío. No hay nada. Gran parte de los techos ya se han derrumbado, se han caído. Las maderas, ya están podridos, todo. Muy interesante. De aquí, no sé qué vamos a encontrar más. Pero, esto es para el ingreso al pueblo de Zumbay. Y aquí nomás, mira qué dice. Es como una campaneta se ha encontrado. Esto sirve para llamar a alguna persona en emergencia. Y tiene el sonido como de una campana. ¿Se dan cuenta? Una campana que se han ingeniado antiguamente los pobladores. Y hasta la actualidad, se ve esta campana aún intacta, con estructuras de madera. Y la campana es esto. Mira. Su sonido idéntico al de una campana. Este lugar deshabitado, sin ninguna persona. Y estas son las consecuencias cuando ya no vive ninguna persona aquí. Solamente queda pueblo fantasma. Y estoy solo. No hay nadie aquí. Para darnos cuenta, me lo voy a sacar el casco. Mira. Estoy solito. No hay ninguna persona. Mira. Todo este lugar está así, desolado. Esto es Zumbay. Lo curioso de encontrar la campana. Y acá dice, pinturas rupestres, cuevas de Zumbay. Hay un letrero, pero no se puede cruzar porque hay una reja. Bueno, hay unos fierros, unos tubos que están cruzando. Imagino que este camino debe llevar a las cuevas de Zumbay. Pero ahorita vamos a ingresar a la plaza principal. Donde vamos a conocer dónde está su iglesia. Y demás cosas como los trenes. Ya estamos en las estaciones de Puebla de Zumbay. Aquí hay algo que les quiero mostrar. Mira. Parece que fue creado en el año de 1891. Este pueblo ahí está. Aún todavía se ven los números. Una parte de una piedra tallada. Solamente lo que encontramos son candados, puertas cerradas. Y ahí están las construcciones como vivían antiguamente. Piedra nada más. Y esto es el ferrocarril de Zumbay. Hay muchas historias que comentarles todavía. Esto antiguamente funcionaba como un pueblo comercial. Porque por aquí era donde antiguamente pasaban los trenes muy importantes de Puno, Cusco, hacia Arequipa. Llevando productos, algún tipo de comercio. Como los animales, lana, cereales, los tubérculos, la papa. Entonces, de esta manera, cómo era el comercio aquí en Zumbay. Me imagino que esto ha sido un pueblo bastante de negocio. En esos años, hace 50, 100 años atrás. Cuando el ferrocarril era muy importante para el traslado. Y ahora solamente ha quedado, mira. Un pueblo así, desolado. No hay nada. Estos son ferrocarriles, mira. Como ya no pasan ya los trenes, mira cómo han quedado en la actualidad. La vegetación y el pasto es lo único que ya lo está tapando con el tiempo. Y esto va a quedar ya, con los años ya no se va a ver nada del ferrocarril. Ahí están las rieles. Por ahí, al frente, hemos visto que es la plaza principal. Ahorita nos vamos a acercar. Pero mira por dónde estamos. Solamente así ha quedado el pueblo. Vemos ahí unos tubos que están sosteniendo la pared para que no se pueda desplomar. Wow. Solamente algunas que otras plantas o vegetaciones que estábamos viendo. Vamos a acercarnos por aquí. Porque, mira. Mira las puertas. Estas han sido corrales. Aquí a sus animales han tenido aquí los animales auqueños, la llama, la alpaca. Y ahí se nota todavía aún todavía el excremento, el guano, como se comenta, que sirve mucho para la agricultura. Mira, esta planta, no sé cómo se llama, por favor, los que saben, esta es una planta que yo veo bastante, bastante por esta zona de Arequipa, por esta parte del sur del Perú. No sé cómo se llama, a ver si me dejan una descripción en pantalla o un mensajecito ahí en los comentarios. No sé cómo se llama, y ahí está, mira, el licho, mira, qué tamaño crece el licho, hasta casi de un metro de altura crece el licho. Y este licho es muy importante para poder, como hice, techar. Antiguamente los pobladores utilizaban bastante licho, servía como para escoba, también igualmente hacía sus escobas para barrer. Mira lo único que tenemos aquí. Estos son el letrero, mira, ferrocarril para el cruce. Y esto es lo que se va a encontrar aquí. Mira, estas son la parte del local donde sirvía para el estacionamiento de los trenes. O sea, a ver, vamos a ver qué significa. Ya, esto es salas de control o salas de recibimiento de las personas, donde podían estar adentro como un terminal. Y aquí vamos, acá hay un letrero. Mira, dice Zumbay, Arequipa. Ah, mira, acá salí los kilometrajes, cuánto recorría el tren. Mira, ahí dice Zumbay, Arequipa. De aquí, de donde estamos, Arequipa, son 113.4 kilómetros. Apuno está 236.8 kilómetros. Y estamos a una altura de 4137 metros sobre el nivel del mar. Esto es la sala de control. No sé qué hay acá. Mira adentro, solamente está vacío. No hay nada. Mira adentro, no hay nada. Está vacío. Solamente se ven algunas stands, algunos muebles por ahí. Todo está así desolado. No hay nada. Algunas cosas como ropero y no sé, como una caja fuerte veo ahí al fondo. No sé qué será. Algún baúl antiguo. Y esto está así, echado con candado. Y el candado, mira, antiguamente cómo era. No es como era el moderno, mira. Este es un candado antiguo. Estos son de los años 80, 90. Candados bastantes antiguos. Y ahí está todo el estacionamiento. Esto ha sido un cruce muy importante. La conexión entre Arequipa y Puno. Ahí bien claro en el letrero dice. Estos son para cambiar las rieles. Esto sirvía para mover las rieles. Mira, no sabía que era de esta manera. Creo que girabas esto y movían las rieles, empujaba. Y hacía conexión con los otros rieles, con los otros ferrocarriles. Y así era la manera como se trasladaban. Una zona bastante comercial. Ahí vemos algunos todavía vagones ahí, mira, antiguos. Por ahí algunas casas, no sé qué más puede haber aquí. Mira, por aquí aún pasaba antiguamente electrificación. Ahí vemos todavía líneas de media tensión. Ahí vemos un par de cables todavía que aún conectan. Y también puede ser lo que es el Telegram. Antiguamente cuando no había el celular, el Telegram era la forma más fácil de comunicarse. Y puede ser tal vez eso también. Pero sí más noto que son parte de la energía eléctrica de media tensión. Todos los puertos están cerrados. No hay nada. Solamente ha quedado así desolado. Mira, otro candado bastante extraño. La verdad, no sé cómo funciona. Creo que se mete algún tipo de llave por aquí adentro y empieza a desajustar como una tuerca. Y así se abre este candado. Pero antiguamente era así la forma de cerrar tu puerta. Aquí igualmente está con su candado. No hay nada. Ahí al frente. Mira, solamente están las casas. A ver qué vamos a encontrar. Igualmente no hay nada, mira. Solamente las construcciones de piedra. Ahí está con candado. Todo, mira. No hay nada, ninguna persona. Qué manera. Estamos solitos en este lugar mágico. Un pueblo fantasma. Ahí están rieles. Hay algunas rieles que noto que no están colocados. Deben de servir como para emergencia. Poner así y cambiar. Por aquí hay una calle. Mira. Ahí vamos a pasar por ahí. Pero lo que sí les quiero enseñar. Ahí están los trenes. Vemos ahí algunos vagones que están aún ahí en la actualidad. Pero ya el óxido, mira qué es lo que ha hecho. Eso ya se está ya malogrando. Y si nosotros volteamos por aquí. Ahí al frente es la plaza principal de Zumbay. Es donde está la iglesia. Y algunas casas al contorno. Es bastante grande este pueblo de Zumbay. No es pequeño. Nosotros hemos venido desde ahí adelante. Estamos recorriendo toda esta parte. Y nos falta todavía recorrer toda esta parte de atrás. Acá hay otro espacio. Y para ahí tenemos la plaza central. Hay algunos luces que vemos por ahí. Ahí están unos postes donde están alumbrado público. Vamos a tratar de acercarnos en un momento a la iglesia. Y mostrarles. Pero. Mira estas son. Así es. Son los ferrocarriles. En la actualidad todavía aún se ven todavía estos tipos de vagones. Y todo funcionaba. Mira la suspensión que tiene acá adentro. Para que aguante el peso amortiguaban con. Así grandes. Amortiguadores. Mira. Son. Cinco amortiguadores que tiene interno. Y. Y ahí están los vagones. A no sé qué estará acá. Vacío. Vacío. No hay nada adentro. Y ya se está oxidando. Como les comento. Mira. Se está oxidando. Así es como funcionan. Las ruedas. Solamente hacen fricción. Con el fierro. Con un paso del tiempo. Hace un desgaste. Y hacen cambio de los. De las ruedas. Y todo es de metal. Nada. Mira. Todo es de metal. Todo es de metal. Mira. A ver. Cuántos vagones vemos aquí. Vemos. Un vagón. A ver. Un vagón. Dos vagones. Tres. Cuatro. Cinco. Ocho. Ocho vagones. Amigo. Así que. Da. Temor estar en este pueblo fantasma. No hay ninguna persona. Solito. Mira. Donde nos hemos metido. A conocer. Y hacerles mostrar mucho. De este hermoso paraje. Un pueblo. No hay nada. Nos hemos quedado. Ahí. Solo. Solo. No sé si vienen. Personas o turistas. Por aquí. De verdad. Porque conocer así. Estos pueblos. Sí. Es interesante. Pero también hay un riesgo. De que. Puede pasarte muchas cosas. Y nadie. Te rescata. Vamos a subir. Para poderles. Mostrar un poco más. De este lugar. Bueno. Vamos a subir. Porque. Quiero enseñarles la vista. Desde esta altura. Uy. Uy. Da miedo. Todo está oxidado. Wow. No hay nada. No hay nada. Oye. Todo está solo. No hay nada. Ya estamos en la cima. De los vagones. Cansados. Cansados. Mira para ahí. Cómo está. No hay nada. El techo. Hay partes del techo. Donde están con hueco. No sé si ya se están oxidando. Se da miedo caminar por encima. Pero mira el pueblo. Desde esta altura. Por allá al frente. Vemos. Como bosques de piedra. Y por aquí. Igualmente. Vamos a caminar un poco. No hay nada. Estar en este pueblo. Hay algo como que. Sí da cierto temor. No es tan seguro. Pero. A veces me hubiera gustado. Que hubiera. Algunas personas. Por aquí. Al menos. Como para sentirse tranquilo. Pero no hay nada. Ni siquiera hay. Pastores. Todo está así. Solito. Algo que sí les quiero mostrar. Desde acá arriba. Mira. Estamos arriba de los vagones. Pero. De aquí se logra notar. Todo. La parte. De la iglesia. De la plaza principal. Las casas. Todas estas casas. Mira. Han quedado vacía. En ruinas. Y ahí vemos. La parte administrativa. O el estacionamiento. Una de las estaciones. Y aquí está el otro pueblo atrás. Mira. Esto ha sido un pueblo. De negocios. Porque. Ahorita de aquí. Acabo de ver abajo. Algunas botellas antiguas. De gaseosa o de bebidas. Y ahorita vamos a bajar. Para hacerles mostrar. Pero mira. Esta vista de aquí. Único. Por ahí al frente. Es donde quedan las cuevas de Zumbay. Algo muy importante. Que era de este lugar. De este pueblo. Vamos a bajar. Porque les quiero mostrar. Algunas cosas más interesantes. Que he visto ahorita acá arriba. Muchas cosas me llaman la atención. Al igual que ustedes también. Pero, 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 pero. El temor es estar solito. Y si yo grito. Mira. Hola. ¿Hay alguien aquí? Hola, hola. Buenas. No hay nada. Todo está silencio. La única persona. Soy yo. No sé por qué no vienen. Ahora me hago la pregunta. No sé por qué no vienen turistas. O personas por aquí. A visitar o a conocer. Porque está a tres horas. Aproximadamente de Arequipa. Y es un lugar muy bonito. O sea. Recordar. Todo esto. Ha sido un pueblo. ¿No? Que antiguamente. Nuestros abuelos. O los abuelos de aquí. Han llegado. Como hice. A fundar este hermoso lugar. Pero ahora mira. Cómo ha quedado. Y queda algo muy llamativo. Para muchas personas. Pero no sé por qué no vienen. Pero los estoy enseñando. Y de verdad queda fascinado. He visto una cosa muy interesante. Y abajo aparte de las botellas. Ahora bajando. Les voy a enseñar. Acabamos de estar del cementerio de los trenes. Ahora. Nos vamos a dirigir. A estas casas. Y les estaba comentando. Aquí he visto. Algo interesante. Y. Ahora vamos a ver. Qué hay aquí. Bueno. No hay nada. Solamente ya son cosas. Ya antiguas. Bueno. Solamente. La vegetación. Lo único. Que ha hecho. Con los pasos de los años. Pero aquí. Encontramos. Mira. Encontramos. Las botellas antiguas. Estas son las bebidas antiguas. Y aquí se ven. Las botellas. De Fanta. Coca-Cola. Pepsi. Lima. Limón. Sandy. Hay muchas marcas. Las botellas de spray. Latas de aceite. Y solamente mira cómo está el lugar. No hay nada. Solamente están ahí. Ya de basura. Por aquí. He visto. Algunos animales. Estamos a buscarlos. Por aquí he visto. Unas ovejas. Mira. 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 Aquí adentro. Encontramos. Unas ovejas. Son lo único. Que ahorita. Estoy presenciando. No sé si hay dueño. Buenas. Maestro. No hay nada. No sé si. Estas ovejas. Lo tienen así. O es que. A veces. La mayoría de las personas. Los pastores. A veces. Lo tienen así. Suelto. Y lo dejan. Y después. Y después. Algunos días. Vienen. Ven. Y así. Sucesivamente. Paran viendo. Sus animales. No hay nada. Ahora vamos a tratar. De ver por aquí. Esta puerta. Está abierta. Mire. Esta es la parte interna. De una casa. No hay ninguna persona. Todo está. Abandonado. Por aquí adentro. Mira. Todo esto. Hemos encontrado. Hay cosas importantes. Ahora vamos a ingresar. Mira acá. La puerta. Está. Sin llave. Sin candado. Todo este lugar. Está. Abandonado. No hay nada. Pensaba encontrar por aquí. Algunas personas. Pero no. Mira. Vemos. Boteas antiguas. Como ustedes ven. Mira. Esta es de la marca. Super cola extra selecta. Son botellas antiguas. Hay botellas de vino. De cerveza. Y mira la cantidad de botellas que hay acá. Hay jabas. Vemos acá como una pequeña gruta. Esto es una gruta. Siempre va. Una imagen aquí adentro. Y ahora ya no hay nada. Pero mira toda esta zona. No hay nada. Ninguna persona. Todo esto está cerrado. Pero por aquí. No sé si se puede ingresar. No hay nada. Está cerrado igualmente. No sé si por aquí se puede ingresar. No hay nada. Aquí hay algunas calaminas. Hay algunas vasijas o tinajas. Vemos ahí. Valdes o bueno latas de aceite. Y algunas cosas más por ahí botado. Estas son calles y avenidas. Y acá dentro de esta casa. Hay algunas cosas muy valiosas e importantes. Está cerrado pero con candado. Como ustedes ven. Aún todavía está el candado. Y mira aquí adentro. Hay algunas cosas abandonadas. Ahí vemos cajas de botellas. Cajas de cervezas. Su mesa. Libros. Algunas cosas más por ahí. Este pueblo ha tenido todo. Las cosas básicas. Como electrificación y agua. Porque mira vemos aquí una pequeña pileta. No sé si sale agua. Bueno. No sale nada de agua. Y esto funcionaba en esos años. En los años 90. Y ahora mira solamente ha quedado de esta manera. Solamente recuerdos. Eso quiere decir que este pueblo ha sido abandonado. Hace unos 30 o 50 años atrás aproximadamente. Más de eso no creo. Porque antiguamente por aquí el ferrocarril todavía funcionaba. Y con el pasar de los tiempos y los años. Cuando ya hubo ya lo que es las conexiones ya de las pistas. Ya empezaron ya las personas ya a hacer el negocio mediante el transporte. Los volquetes. Para traer los minerales. Y así sucesivamente muchas cosas entre la conexión entre Arequipa y Puno y Cusco. Estas son las calles principales. Que nosotros estamos viendo. No sé si hay algunas casas aún todavía para poder explorar. Y aquí hay algunos servicios higiénicos. No sé si esto es como un baño. Estas son las casas. Son recuerdos que han dejado las personas aquí. Todas las casas están con candados. Y esta casa que nosotros estamos viendo. Esto ha sido una escuela, un colegio. Tiene la apariencia. Adentro de ello hay como un pequeño campo. Pequeño deporte donde hacían un pequeño espacio. Y esto es la escuela o colegio. Vamos a ver por aquí. Por la ventana. ¿Qué es exactamente? Porque... Mira. Esto ha sido salones. Ahí está la pizarra. Ahí vemos. Tuve algunas escobas antiguas de Ichu. Y aquí al costado lo que encontramos. Hay unos carros. Mira. Estos son carrocerías ya mal logrados. Mira... Lo que hemos visto. Y hasta carros, mira. Han dejado abandonado. Y todo de aquí... Está ya lleno de arbusto. Y ahí vemos otro carro. Que igualmente está abandonado. Mira la carrocería como ha quedado. Ya el tiempo y los años ha hecho de que se esté oxidándose. Igualmente aquí... Este carro está abandonado. Y hay varias piezas que están botadas de las carrocerías. Esto al parecer ha sido como... Un garaje. O estacionamiento de algunos vehículos. Y estos carros son... Antiguos estos modelos. No hay modelos para ver. Solamente están carrocerías. Y aquí... Vamos a ingresar. ¿Qué es lo que vemos? Un poco complicado, pinza. Mira acá. Seguimos viendo cilindros, baldes. Muchas cosas más. Que están ahí en el piso botado. Lo que sí vemos bastante son botellas de vidrio. Por aquí vemos todavía... Algunas marcas de gaseosas que no conozco. No sé, esta marca de gaseosas... No sé si lograron conocer ustedes... La marca Energina. Aquí adentro, mira. Vemos yute. Estos son yutes. Mira. De esta forma, antiguamente... Utilizaban para llevar sus... Productos como la papa o algún tipo de productos. Servían costales. O sea, eran como costales. Y servían para llevar las cosas. Ahí vemos todavía algunas cosas más. Todo está así ya mal logrado. Por aquí a ver qué encontramos. Ya está cerrado esta parte. No hay nada. Esto conecta... A la principal avenida del ferrocarril. Ya me he cansado. Este pueblo es bastante grande. Pero todo está así ya. Mira. Aquí adentro es su cocina. Y mira. Y mira acá adentro lo que encontramos. Están sus cosas. Su cocina. Sartenes antiguos. Esto es su bicharra. Ahí vemos sus tazas. Esta era la forma como vivían. Aún todavía vemos ahí café. No hay más. Esta es la parte interna de la cocina. Mira allá como... Un mecherito. No sé qué es. Pero es de barro. Ahí están sus tazas. Mira. Aún todavía están sus tazas. Pilas antiguas. Latas de atunes. De conservas. Y esto de aquí es su mesa. De ahí se sentaban. Mira la forma como eran. No tenían sillas así como conocemos. Eran así. De madera. Unas sillitas. Y ahí. Y al costado aquí. Y su bicharra como vemos. Bueno vamos a salir ya. Esto es su cocina. Y acá al costado. Son sus cuartos. Mira. Vamos a ingresar. Mira. Aquí están sus mesas. Algunas latas de conserva todavía que están en la actualidad. Mira. Está sellado. Vemos acá algún. Un canguro. Imperdibles. Mira todas las cosas que han dejado. Vemos ahí. Bolsas. Mira acá dice comedor. Esto ha sido un comedor. Y aquí era. Las personas cuando venían. Comían aquí. Pero vemos acá como unos espejitos. Vemos ahí un catre. Una cama antigua. Así eran las camas antiguas de catre de fierro. Vemos ahí su silla. Vemos ahí tinajas igualmente. Sus mesas antiguas. Son mesas antiguas. Y todo esto mira cómo está en la actualidad. Y todo esto mira lo que han dejado las personas. Su balanza. Aún todavía vemos su balanza. Los cascos. Sus platos. Ahí están catres, maderas. Y todo esto. Y hasta su mesa. Mira cómo está. Aún todavía en la actualidad. Periódicos antiguos pegados en las paredes. Y las puertas de madera antiguos dobles. Amigos. Un poco de adrenalina. Lo siento fuerte. Estar así en cuartos abandonados. Casas, pueblos abandonados. Por ahí algunas personas. Y algunas amistades. Algunos amigos. Cuando les he mencionado que me iba a acercar así en estos lugares. Siempre anda con mucho cuidado. Bastante cuidado. Siempre porque a veces son pueblos. Donde a veces te juega la misma mente. O psicológicamente. Y sí. Estoy sudando. Aunque no me crees. Estoy sudando. Y es una adrenalina. Estar dentro de estas habitaciones. Encontrar sobre todo. La balanza que estamos viendo. Mira las balanzas. Y aún está la balanza antigua en funcionamiento. Mira esta es la balanza. Bueno. Voy a salir porque no me da nada de bueno. O sea. No me siento seguro aquí adentro. Voy a salir amigos. Porque no me da seguridad. Lo voy a dejar como estaba. De esta manera es lo que hemos encontrado. Puesto solamente el candado. Ahí. Así. Y esto es su cocina. Y esto es la parte interna. De una casa abandonada que hemos encontrado. Ahí está su cocina. Comedor, cuartos, sus dormitorios. Y todas sus cosas están intactos. Todo, todo están intactos. Un pueblo silencio. Bueno. Yo me voy a salir. ¿Por qué? No me da seguridad. Y esto es la parte donde hemos encontrado las carros antiguos. Las carrocerías. Ahora vamos a chequear qué es lo que hay acá adentro. Nada. Todo está vacío. Ya no hay ni motores. Nada. Y aquí. Bueno. Sí me dio algo de desesperación por un momento. Pero. Todo. Mira. Todo, todo, todo. Todo esto. Está así. Abandonado. Desolado. Las casas. Las escuelas. Los ferrocarriles. No hay nada. Y a ver qué encontramos aquí. Mira acá adentro. Esto ha sido una cocina. Ahí está su bicharra. Libros bastante. Bueno. Cuadernos antiguos. Vamos a ver algunas cosas por aquí. Estos son guías de remisión. Dice almacén de Arequipa. Aquí las voy a dejar. Mira. Almacén de Arequipa. Petróleo. Diesel. Todo lo que está acá. Hemos recibido del tanque. YH guión 1503. Con la cantidad de 9.317. Bueno. Es la cantidad de petróleo. Que entraban de los locomotores. Acá dice de. Estos son hojas. Dice destinatario. Minera de Cayoma. Estación Zumbay. Estos son guías. Orden de compras. Guías de remisión. Mira. Igualmente acá vemos firmas. La cantidad de galones que ingresaban. Bastante interesante. Muchas historias guardan estos papeles. Interesante. Y así está. Y aquí adentro. Miren lo que encontramos. Aún están intactos. Todos sus libros. Cuadernos. Bueno amigos. Ya nosotros. Nos vamos para. Otra parte. Explorar todo este pueblo. Es extenso. Ya estoy a buen tiempo. Y no termino. Y siento que estoy. A la mitad. Todavía. Ahí está. La escuela. Que ya les he mostrado. De aquí. Hay algunas casas. Que ya. No hay nada. Todos están caídos. Debe haber algunas cosas importantes. Pero ya. El tiempo nos va a ganar. Si nos quedamos. Toda la tarde. Porque de aquí llegar. Al pueblo más cercano. Nos va a llevar un viaje. De tres horas todavía. Y tenemos que salir de acá. A eso de las cuatro de la tarde. Para llegar entre las siete de la noche. Y manejar. A esta altitud. De más de cuatro mil metros. Hace mucho frío. Y es un reto. Es muy riesgoso. Manejar de noche. Y sobre todo. Porque es riesgoso. El tema. De que en la noche. A veces no se ve. El camino muy bien. Las pistas. A veces hay tan huecos. Y hay muchas piedras. Y como yo me utilizo con la moto. Entonces como que. Un manejo mal. Y no le cuento. Y en esas horas de la noche. Pues no hay nada. Esto es la estación. Salimos de nuevo. Al lugar donde. Hemos iniciado. Es muy extenso. Y muy grande. Para conocer este lugar. Guau. Ahora nos estamos dirigiendo. Lo que es a la plaza principal. Esa es la plaza principal. Y aquí está. La iglesia. Que está abandonado. Igualmente me imagino. Que debe estar listo. Con candados. Mira. Uff. Mira. Ahí vemos. La iglesia. Esa es la iglesia. El color amarillo. Ahí está la iglesia. Está igualmente con candado. Mira. Pero hay un letrero. Que dice. Que dice. Ah son. Dice ahí. Devotos. Ah son las personas que. Llegan a. Hacer algún tipo de misa. Ahí está el candado intacto. Pero ahora vamos a ver por acá. Y dentro de la iglesia. Mira las cosas. Están intactos. Vemos ahí algunas imágenes. Sus bancas. Esto me sorprende. Encontrarnos. Todas estas cosas. Aquí en el estazonamiento. De Zumbay. Eso es iglesia. Lo que vemos ahí. A las espaldas. Y no sé si aún su campana. Aún está. Pero. Como ustedes ven. Está de esta manera. Un lugar. Muy preciado. Bueno amigos. Ya nos hemos cansado. Nos ha ganado el tiempo. Según a lo que ya. Voy viendo. Varios partes de esta zona. Es que aquí. Se han encontrado. Cosas muy importantes. Y la mayoría de las casas. Tienen. Aún todavía. O preservan sus cosas. Aún intactos. Ahí están. Pero ya. Están malogrando con el tiempo. Están llenos de polvo. Como hemos visto. La iglesia también. Adentro de la iglesia. Están algunas cosas. Muy importantes. Como sus altares. Las sillas. Todo. Me imagino. Que aquí. Vienen las personas. En ciertas fechas. Como en todo. Pueblitos. O estancias. Celebran una fiesta patronal. O al menos. Celebran. Alguna actividad. He estado abriguando. Por ahí. Antes de venir. Sí celebran. Algunas fiestas patronales. No sé. Qué fechas exactas. Pero. Por eso es que la iglesia. Aún todavía. Están sus cosas intactas. Wow amigos. De verdad. Esto es único. Lo que estamos viendo. Lo que estamos conociendo aquí. De este pueblito. Muy interesante. Una estación. De Zumbay. Una estación. Bueno. Es la estación de Zumbay. Y es el pueblo de Zumbay. Ahora de aquí. Nosotros vamos a dirigir. Lo que es. A las cuevas. O a las pinturas rupestres. Unas pinturas rupestres. De más de. Entre seis mil a siete. Entre seis mil a ocho mil. Años de antigüedad. Se siente. Una energía. Una vibra. Único. Ya el viento empezó. Ya son ya. Casi las tres de la tarde. De una hora más. Y ya. Jugamos. Porque. El tiempo nos gana. El frío también ya se va sintiendo. Más noche ya. El frío va a ser fuerte. Pues estoy bien abrigado. Como ustedes. Vente con mi casaca. Otra casaca. La chalina y todo. Bastante cansada. Hemos explorado. El pueblo. Fantasma de Zumbay. O una de las estaciones. Llamada Zumbay. Es bastante grande este pueblo. Hay muchas casas. Por seguir conociendo. Hemos encontrado cosas. Muy interesantes aquí. Y como siempre. Me comentan ciertas personas. Ciertos amigos. Andar así. O caminar. Por lugares abandonados. Donde no hay ninguna persona. No hay nada. Ahorita. Todo está en silencio. Mi eco de mi voz. Nomás logro escuchar. Y siempre me comenta. Y siempre hay. Esos espíritus malos. O esas almas que me rodean. Por siempre. Por estos lugares. Las casas. Y eso siempre. Me han comentado. Que siempre debo tener mucho cuidado. No hacerme demasiado tarde. Imaginar que aquí. Quedarme toda una noche. No duermo. Ni descansaría. Eso es lo peligroso. Siempre para estar aquí. En estos lugares. Hay que tener mucho cuidado. Mucho respeto. Tratar siempre de controlar. Y otra de las formas. Como llego a estos lugares. Siempre me guío. Bastante por Google Maps. Y siempre trato de ubicar. Donde. Y hace que tiempo estoy. A que distancia de un pueblo. Ahora de aquí. Vamos a ir. Lo que es a su cementerio. Debe estar. Aproximadamente. De unos. Media hora. Caminando aproximadamente. Y de ahí. Pasamos. Lo que es a las cuevas. De Zumbay. Una de las pinturas rupestres. Más antiguas. Bueno. Avanzamos. Y esto es. El cementerio. Allá al frente. Donde estoy indicando. Es la estación de Zumbay. Y de ahí. A un tiempo de unos. Veinte minutos. O veinticinco minutos. Caminando aproximadamente. Está. El cementerio. Vamos a ingresar. Mira el cementerio. Espeluznante. Todos están. Con. Bueno. Con unas flores artificiales. Que vemos. Algo que no se me logran rápido. Mira. Todos son los nichos. Aquí debe haber más de. Ochenta. Nichos. Aproximadamente. Mira la cantidad que hay. Y esto es su cementerio. Y mira. Como es el cementerio. Está en un lugar así. Descampado. No hay nada. Pero está bordeado. Con un cerco de piedras. Lo tradicional. Acá vemos. Uno de los nichos más grandes. Ahí vemos. Y pero vamos a leer acá adentro. Tiene un nombre. Dice Carlos Vilca Huamanichoque. Y. Esto es del año 2008. No es mucho tiempo. Y todo. Mira cómo está. Y aquí también vemos otro. Hay unas. Pequeñas estatuas ahí. De Jesús. Y vemos acá. Nombres de los fallecidos. Andrés. Cóndori. Marcelina. Apasa de Cóndori. Casi son familiares. Todos. Y esto es lo que estamos encontrando ahorita. En Zumbay. Mira para que se den cuenta. Mira el lugar. Aquí ya no hay nada. Todos los cerros. Las montañas. Es desolado. No hay plantas. Ni vegetación. Solamente le digo el licho. Y todo es así. Silencioso. Mira ya se está atardeciendo. El sol está ahí. En cualquier momento se va a ocultar. Hay que avanzar. Porque tenemos que ir. Lo que es a las cuevas de Zumbay. Estamos descendiendo. Lo que es. A las cuevas. De Zumbay. Este lugar. Le conocen. Donde están las pinturas rupestres. Más antiguos. 6.000 a 8.000 años de antigüedad. Y mira. Y saber nada más. Donde se alojaron. Los antiguas personas aquí. Han estado prácticamente. En un cañón. Si nosotros vemos de aquí. Esto es un cañón. Las rocas nada más. Que vemos aquí. De verdad. Son imponentes. Y mira. Estamos bajando. Y por abajo. Deben estar riachuelos. Recorriendo agua. Esperemos encontrar. Pero es por aquí. Donde se han encontrado. Estas pinturas rupestres. Muy antiguas. Desde el estacionamiento. Abandonado de Zumbay. Hasta aquí. Está un promedio. De una hora caminando. Y con movilidad. Será pues. Unos 15 minutos. Solamente la cartera. Está muy trocha. Y como les dije. Siempre por los cañones. Hay agua. Y mire el lugar. Este es un cañón. Aquí vemos. Piedras. Bastantes grandes. De lo que se han caído. No sé si habrá algún tipo de peces por aquí. Pero este es un cañón muy importante. La comunidad. O las personas. Me imagino que. Lograron. Poner las pinturas rupestres. Por aquí. Ah. Por aquí están las pinturas rupestres. Pero lo de malo es que. Está con llave. Pero ahí al frente. Están las pinturas rupestres. Voy a tratar de acercarme. Para que ustedes ven. Logran notar. Todas las pinturas rupestres. Ahí están algunos animales. Auquénidos. No sé si logran notar en la piedra. Ahí tallado. Bastante interesante. Y ahí nomás dice el letrero. Dice pinturas rupestres. Eso es. Son las pinturas rupestres que vemos. También vemos más pinturas rupestres. Ahí vemos más pinturas rupestres. Si logran notar. Mira. Todo eso son las pinturas rupestres. Ahí están los animales auquénidos. Como la vicuña. La alpaca. La llama. Muy interesante. Lo que han hecho nuestros antepasados. Entre 6.000 a 8.000 años de antigüedad. Tienen estas pinturas rupestres. Muy interesante. Las antiguas personas. Llegaron a vivir bajo esta roca. Bajo esta cueva. Y aquí es donde se ubica. Una de las pinturas más importantes. Entre 8.000. Entre 6.000 a 8.000 años de antigüedad. Y mira este cañón. Bastante imponente. Y lo que se ve aquí son apachetas. Donde siempre vamos. Ya les comenté. Esto es un respeto a la madre tierra. A la madre naturaleza. Dejan señales de las personas que han pasado por aquí. Y tratan de apilar lo más alto posible. Y como vemos acá vemos unas cuantas apachetas. Y por aquí también seguimos viendo más apachetas. Mira ahí vemos otras apachetas. Todo esto son señales de las personas que llegan. Y así están en todas las partes de las rocas. Están bastantes apachetas. Ahí vemos el río. O el riachuelo. Siempre el agua recorriendo desde las montañas más altas del Perú. Ahí están los cañones. Y si volteamos por aquí. Ahí está la cueva. Imaginar que aquí han pasado la población en sus años antes de Cristo. Y saber que aquí hace 6.000 a 8.000 años atrás. Han pasado las personas, recolectores y cazadores. Nuestros antepasados. Y por aquí es donde pasaron por esta cueva. Y de verdad muy interesante. Estas son las cuevas de Zumbay. Bueno amigos, esto fue un día bastante, pero bastante agotador. Hemos llegado por fin a las alturas de Arequipa. Hemos conocido bastante el pueblo fantasma. Un pueblo abandonado de Zumbay. Una estación bastante antigua. Donde antiguamente era comercio por ese lugar. Las personas hacían todas sus actividades. Aprovechaban, como dice, en los tiempos cuando funcionaban los ferrocarriles. La forma de trasladarse era así. De entre Puno, Cusco y Arequipa. Que eran las ciudades más importantes. Y mira, donde llegamos. Hemos conocido cementerios, las estaciones, los vagones. Nos ha llevado bastante tiempo. Ya son casi las 4 de la tarde. Ya nos hemos hecho demasiado tarde. Tenemos que viajar casi 3 horas todavía. Para llegar a un pueblo, para poder descansar. Y seguir continuando así nuestra travesía. Las rutas que vamos a seguir avanzando. Lo que es toda la parte de las montañas. Cansado. Hemos llegado, estamos ahorita en las cuevas de Zumbay. Una de las pinturas rupestres más antiguas que hay aquí. Entre 6.000 a 8.000 años. Y por aquí el agua es lo que abunda. Por este cañón. Estamos aprovechando lavarnos. Uy, el agua está, pero bien heladito. Bien frío. Bueno. No se olviden de suscribirse en todas las redes sociales. Como José Medrano. Ahorita empezó a hacer bastante frío. Toda la mañana estoy así con la casaca. Más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. El viento. El viento está así. Desde la mañana está el viento muy fuerte. Más bien, nosotros vamos a seguir continuando. Vamos a llegar a un pueblo. De ahí vamos a seguir avanzando. Mañana nos espera otras aventuras. Más bien. Cuídense. Hasta otro próximo video. Así que ahí les dejo con estas impresionantes vistas. Así que hasta otro próximo video. Chao, chao. Amigos, mira lo que está a mis espaldas. Interceptando un tren. En las alturas de Arequipa. Y está muy bonito. Esto es lo único que se puede encontrar aquí. Interceptando un tren. Está muy interesante, mira. Y son vagones de turismo. Que están pasando ahorita por la zona de Zumbay. Muy bonito. Y es de Perú-Raíl. Perú-Raíl. Y... Mira, está llevando demasiados vagones, pudiéramos decir. Creo que está llevando más de... No sé, incontables. Más de 40, 50 vagones. Y todos estos vagones están contenidos de minerales. Es hermoso recorrer los Andes del Perú. Es muy bonito. Es una adrenalina único. Bueno, ya se van. Así que ahí nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!